Ecuaciones de primer y segundo grado Eso sí que cae seguro Una cae seguro Eso no te lo quita nadie Entonces yo expliqué el método El paso cero era poner un uno Donde no hay denominador ¿Tu matemática la tienes probada, Lorena? Paso uno Hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores Venga, vamos a pillarlo Otro va a salir llorando Muy bien ¿Cómo lo has hecho? Vale Y si te pusiera 3, 4 y 5 No, 3, 4 y 6 ¿Cómo lo harías? Vale Eso lo tienes grabado Menos mal Luego, como yo lo hago Ya te digo que eso lo haces mentalmente Multiplicar Tú lo harás mentalmente, digo yo Cada término Lo que no sabe Lorena Es el mes que le queda de física Pues esta gente ha suspendido Y tiene que venir Sábado, domingo Lunes, miércoles Todos los días Porque tenemos que repasar Todos los temas desde el principio Así que te toca Yo te voy a secuestrar Te voy a estar ahí a la puerta Y te echaré pan y agua No, no te rías No te rías Lo estoy pensando Si la Ato le sale más barato No tiene que andar tanto Le he pedido un trabajo No, no te rías No, si yo exámenes tengo Y todo Si es que No es los exámenes Son los 4 temas que quedan Que son los gordos Los que tiene Entonces te los vas a tragar con ellos Porque ellos tienen el examen En 3 semanas Y ya está Dividir Pues tú tienes más exámenes ya O no Que era una economía Espero aprobarlo Pero creo que es difícil Pues ya está Dividir Ese mínimo con múltiplo En 3 denominador Ya te diré yo A ver Cómo vamos a hacer con esta gente Mañana no Porque Porque no Pero ya el domingo Yo creo que voy a quedar con ellos Te vas a arder WhatsApp Voy dividiendo Y ya Hace una ecuación con paréntesis Se multiplicaba Y aquí es donde se equivoca todo el mundo ¿Vale? ¿Dónde se equivoca todo el mundo? 6 por x 6x Más 6 por 1 6 Aquí Menos por más Menos 2 por 3x 6x Aquí todo el mundo pone más No sé por qué Menos por más Menos 2 por 1 2 9 Menos por más Menos 1 por 2x 2x Menos por más Menos 1 por 1 1 ¿Vale? Traspongo Ajá chat 1 1 2 1 Gracias.